Hace unos años, grandes músicos se unieron para formar el Cuarteto Folk Perú y está liderado por Ricardo Silva y River Oré y otros integrantes que forman parte de este cuarteto que se formó para viajar fuera del Perú y difundir la música peruana. Y esta vez van a repetir este viaje, se van a Tahití y ahí estarán difundiendo no solo música del Andes, sino también de la costa. Así que en el escenario de Miskitaki tenemos al Cuarteto Folk Perú. Miskitaki 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venga por aquí. Vente para aquí Araceli. Bienvenida. Ustedes van a estar yéndose de viaje y han venido pues aquí a Miskitaki para que nosotros los irradiemos con toda nuestra energía. Bienvenida. Gracias. Es un placer para nosotros realmente. Gracias Aigua, Damaris, por la acogida. Para mí es un tremendo honor viajar también acompañada de grandes músicos, maestros y ahorita acompañando también al Cuarteto Folk. Eso. Muy bien. Nosotros hemos llegado a la parte final del programa, mamita. Nos vamos. Así es, Damaris. Queremos dejarlos con estos artistas tan talentosos que nos sentimos orgullosos nosotros los peruanos que sean peruanos. Así es, mamita. Nos vamos, Damaris. Muchas gracias. Tupananchicama y hasta mas y ya. Y nos vamos moliendo café. Eso. Tupananchicama y hasta mas y ya. Tupananchicama y hasta 3, vale que no se nos guste. Tupananchicama. Tupananchicama y hasta mas y ya. Renacen las sombras y en la que tú los cambios reales vuelven a sentir Es la triste canción de amor de la vieja molienda Que en el etargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo Manuel en su amargura Paso incansable la noche moliendo café Una pena de amor, una tristeza Lleva el santo Manuel en su amargura Paso incansable la noche moliendo café Moliendo café Moliendo café Moliendo café Moliendo café Moliendo café ¡Hey! 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 Moliendo café Moliendo café Moliendo café Moliendo café Moliendo café ¡Hola! ¡真的торовites grabador! ¡H пой! ¡Hagüản 요mo lo Isten! ¡SGHIA! ¡Haz guiart! ¡Haz guau! ¡Haz guau! moliendo café, moliendo café, moliendo café, moliendo café.